Que volá mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos una vez más a Estudio Taier A partir de ahora voy a empezar a saludarlos así, porque así se saludan en mi país Que volá mi gente Hace un par de días estuvimos pintando al óleo acá en el canal Estuvimos haciendo un par de directos, específicamente dos directos hicimos Donde pintamos completamente un cuadro desde cero Este retrato por supuesto no lo terminamos en directo Los que estuvieron en los directos por supuesto vieron todo el proceso desde cero Hasta la finalización del retrato Desde ya quiero agradecerle siempre a ustedes por el apoyo que me dan en este tipo de videos Yo sé que los directos son muy complicados Porque estás ahí dibujando o pintando en vivo con muchísima gente que te están viendo en ese momento Pero exactamente esto es lo que hace interesante este tipo de videos Que tienes la presión, estás ahí conversando, estás respondiendo también preguntas que te hacen Y eso gente, no, para mí es muy muy interesante este tipo de videos Por eso lo seguiremos haciendo aquí en el canal Vamos al tema un poco de hoy mi gente Resulta ser que en el último directo, en los últimos minutos del retrato pasó esto A ver, vamos a tapar aquí el retrato Con este plástico Tenemos que esperar a mañana gente para ver cómo queda Esto tengo que dejarlo así un día Así que ustedes deciden si le quitamos el nailito mañana en directo, ok? Si es mejor, súper Entonces mañana a esta misma hora estaremos haciendo el directo por supuesto Y vamos a quitarle el nylon ahí para que ustedes lo vean Y yo les prometí que en el próximo directo le íbamos a quitar esta especie de nylon de plástico que le pusimos al cuadro, no? Pero no pudo ser así gente, ayer estuve súper súper complicado como también lo estoy hoy Hoy me levanté muy tempranito a hacer este video y no pude ayer hacer el directo como les prometí Pero lo que sí les traigo fue el proceso de cuando le quité el nylon al retrato Y ahora mismo le vamos a echar un vistazo Y ahora mismo ya estamos listos gente para quitarle el nylon que le pusimos ayer Esto es una sorpresa realmente, no sabemos cómo va a quedar Ahí va Creo que lo tenemos mi gente Miren ahí los efectos que se hicieron Son unos efectos como de lienzo raspado así un poco viejo Exactamente este tipo de efectos es el que utilizo para mis cuadros abstractos Y aquí también salió bastante bien Después que le quité el nylon que dejé secar el retrato También le hice algunos retoques fuera de cámara Y finalmente el cuadro quedó así A mí por supuesto que me encantó Para mí es un cuadro muy especial Porque por primera vez estoy pintando aquí con ustedes con óleo en directo También estoy haciendo algo que tiene más que ver conmigo Que los simples retratos que hacemos acá en el canal Esta pintura ya creo que sí puede ser que la expongo también algún día Y me encanta por eso porque ustedes formaron parte de todo este proceso Si veo que apoyan mucho este video con muchos likes También los directos que hacemos Pues seguiremos pintando para toda la vida acá en este canal Me gustaría que me dejaran ahí en los comentarios Que creen por supuesto de este retrato Y que creen de los directos que hacemos también Si les gusta que hagamos directos todos los días Y también este tipo de video editado Déjenme saber ahí su opinión Que para mí es muy muy importante Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente Muchísimas gracias por la atención Esto fue un video bastante corto realmente Más corto de lo normal Pero era un video muy necesario Porque ya lo había prometido a ustedes Que les iba a enseñar cómo había quedado el cuadro Yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos Recuerda suscribirte acá al canal si eres nuevo Vive con arte que es muy importante Recuerda que estamos subiendo videos casi todos los días Así que nos vemos mañana con un video nuevo Chau chau Chau